chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan recuerdan este dispositivo es del vídeo pasado de lo que caemos los técnicos quería platicarles qué pasó con este dispositivo fíjense los que no han ido a ver ese vídeo vayan a verlo el vídeo pasado de lo que caemos los técnicos ahí les platico el cliente medio complicadito vayan a verlo y luego regresan a ver este vídeo fíjense que ya le dimos solución ya el dispositivo lo tenemos funcionando la solución era algo bien sencillo fue algo que no vaya no le costó mucho al cliente pero obviamente le cobramos al cliente únicamente le hicimos mantenimiento al dispositivo cuando el cliente me lo trae me había comentado que lo había llevado a otro taller y le cambiaron el centro de carga efectivamente trae el centro de carga cambiado pero al momento de desarmarlo yo noto que el dispositivo presenta humedad trae humedad en toda la tarjeta madre y lo único que se le hizo fue mantenimiento le hicimos mantenimiento y el dispositivo encendió está funcionando correctamente de hecho ahorita lo voy a aprender y se va a ver en la pantalla se logra ver la humedad que trae ahorita aquí yo creo que aquí ya se puede apreciar mejor pero se ve la humedad ahí en la pantalla es por lo mismo de el problema que tenía vaya y le comento al cliente cuando viene le digo ya sabe que pues nada más fue mantenimiento se le hizo una limpieza al equipo y el dispositivo encendió y está funcionando correctamente ya le dimos los chequeos que necesarios vaya y el dispositivo está funcionando correctamente él lo que me contesta el cliente es fíjate estos cabrones me cobraron el centro de carga fui yo y les dije que tú me habías dicho que era el centro de carga y ellos me lo cambiaron pero pues no me le dieron solución yo les pregunté que por qué o sea que porque el celular no prendía pero y no me supieron dar y por eso mejor te lo traje a ti y fíjate de volada ves si tú lo hubieras arreglado la primera vez me hubiera ahorrado lo que pagué allá y no sé qué y me quedé pensando y por eso quise hacer el vídeo a veces esos clientes que se creen que saben manejar muchas cosas y que nombre dame vara y que y que nombre aviéntatelo de volada hombre para que te ganes la lana y ese tipo de clientes a veces hasta gastan más de lo que deberían de gastar este chavo yo me supongo o sea no me platicó pero yo me supongo que este chavo ha de haber llegado a otro taller como al mío en el que les platicé en el vídeo pasado y había que en el vídeo pasado les platico que estaba muy insistente de que era el centro de carga no es el centro de carga es el centro de carga ha de haber llegado al otro taller y les ha de haber dicho es el centro de carga cámbienmelo y el otro taller no se preocupó no batalló agarró el celular le cambió el centro de carga el celular después de cambiarlo el centro de carga no prendió se lo entregó al cliente le dijo no prende yo ya le cambié el centro de carga y le cobraron porque hay clientes que llegan así hay clientes que van a llegar a tu taller y que te van a decir no es esto cámbiaselo y con eso va a jalar y no sé qué y pues o si quiere que le cambie el centro de carga sin que se lo cheque ni nada pues a ver préstemelo le cambias el centro de carga y tú ganas lo del centro de carga y fue yo creo que fue lo que le pasó este cliente el cliente según muy acá y que nombre y que no quieren jalar y que aviéntatelo de volada y no sé que al cabo es cualquier cosa y guaraguara ha de haber llegado al otro taller igual y el otro taller no batalló agarró le cambió el centro de carga y usted sabe que es tanto oye no jaló pues no jaló pues tú me dijiste que le cambiara el centro de carga el cliente después de ese detalle con el otro taller yo creo que pagó y todo fue lo que me comentó y viene conmigo y yo me doy cuenta que el presente humedad el detalle es que ya me lo trae a mí con el ya le cambiaron el centro de carga y me dice que pues aún así no prende entonces ya le damos mantenimiento le cobro el mantenimiento y aparte gastó el mantenimiento y gastó el centro de carga a final de cuentas ese cliente gastó más llegó muy acá muy muy creído de que no y que quién sabe que ella está viendo y nos dijo que no hombre estos güeyes no quieren ni jalar y todo eso y pues a final de cuentas le costó más y más tiempo porque me lo tuvo que dejar se los dejó a ellos y aparte me lo tuvo que dejar a mí y bueno era lo que les quería platicar a veces los clientes llegan medios medios prepotentes medios que creen que la saben que creen que la saben todo y esto el otro y a veces no quieren ni esperarse a que le cheques el equipo bien a que le des un buen diagnóstico al dispositivo y cometen esos errores a final de cuentas los clientes terminan pagando más van a otro taller y pagan aquí pagan allá y pagan acá en vez de dejártelo a ti y que le des un buen diagnóstico y que le saques un buen presupuesto de lo que le falla el dispositivo no andan buscando en otros lados y terminan pagando más y esto fue lo que le pasó al cliente y quería platicárselos bueno chicos espero que les ha gustado este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme mis redes hasta luego